A hacer una denuncia, ya que he tomado conocimiento que desde el municipio se cursó un parte de prensa incorrecto, en el cual se atribuye una decisión de mi parte que no se ajusta al dictamen presentado formalmente. Esto seguramente vamos a dejarlo plasmado por los medios, constatándolo con el acta. Primero de todo, aprovecho este espacio para poder retractar esta situación. Primero de todo, en el día de ayer se llevó a cabo la reunión en la cual cada una de las partes tenía que presentar el dictamen. Me encontré con una situación un poco sorpresiva en cuanto el presidente ya se había comunicado con casi la totalidad de los miembros y habían elaborado un dictamen en conjunto con la salvedad de mi participación, la cual no correspondía porque justamente al ser una comisión plural, cada uno tiene que presentar su dictamen y si hay consenso, si votar, si escuchar y lograr un dictamen por unanimidad o no. Dicho esto, tengo que transmitirle cuál ha sido el dictamen del bloque Juntos por Villa María. El dictamen del Juntos por Villa María dice, en base a lo que le ordena el artículo 5 que crea a esta comisión interventora, le dice, esta comisión debe recomendar al Ejecutivo sobre las condiciones en las cuales debe llevarse la prestación de servicio. Analizando este artículo, el bloque hace un dictamen y dice, creemos que los ejes principales en los cuales debe prestarse el servicio público es teniendo en cuenta tres elementos. Uno de los primeros elementos es conservar la fuente laboral de los trabajadores que hoy prestan su trabajo en la cooperativa de trabajo 15 de mayo. El segundo eje es mayor participación del Estado, una participación activa, no solo cumpliendo lo que le manda la Carta Orgánica y la Constitución, que a lo largo de estos años no ha cumplido, que es controlar el servicio público, sino además de más acciones del Estado para que participe activamente en la prestación de servicio. Ese es el segundo eje. Y el tercer eje es mayor participación o idear mecanismos para que el usuario participe también activamente. El usuario es decir, todos nosotros que somos usuarios del agua. Esos son los tres ejes que el bloque comparte. Ahora, nosotros creemos que no corresponde o no era la finalidad de la comisión vertir o opinar sobre la continuidad o no de la cooperativa de trabajo 15 de mayo. Creemos que esa es una decisión que debe tomar el Poder Ejecutivo Municipal. No acompañe el dictamen de la mayoría, porque el dictamen de la mayoría, uno de los primeros puntos le expresa y le encomienda al Ejecutivo renovarle la concesión a la cooperativa, no solamente que aconseje renovarle, sino que además se toma la atribución de determinar el plazo. Lo hace por el plazo de 10 años, con posibilidad de renovarlo 5 años por decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!